¡Eso! Destruidos dicen estar esas familias al no saber información de sus parientes tras la explosión. Con un panorama desolador se encontraba el señor Juan Corporán, quien no se había despegado del área afectada tras haber sido informado que su esposa quedó atrapada en los escombros de la Casa Toledo, tienda de venta de telas. En ese sentido tampoco se sabe nada de la joven Mariela Rosario de 22 años y Ana Iris Uceta de 37, ambas empleadas de la fábrica de tela, donde aún persiste una gran humadera. Por favor, que para mí, para mí, ella se hubiera quedado en la casa. Cuando me llamaron, que pasó lo que pasó, yo traté de comunicarme con ella, pero no pude. Tampoco hay información por el momento de Jessica Brito, una joven cristiana que se encontraba en el lugar comprando tela. Ella salió de su casa, según me dice su tía. Como a los 10 minutos de ella salir de la casa a comprar una tela para Toledo, fue que pasó el suceso. Entonces no aparecen, la han buscado en todos los lugares y no aparecen. Estas son algunas de las personas desaparecidas, como la pareja de esposo identificada como Eridania George y Freddy Nibar de aproximadamente de 28 y 40 años. También la pareja de esposos cristiana no identificada, entre otros desaparecidos, que no se sabe hasta el momento las cifras exactas. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo.